Yo voy cantando y pregonando voy diciendo que yo he creído en el Cristo de poder y aunque las gentes hoy no quieran creerlo yo lo he sentido que se mueve aquí en mi ser muchos se burlan y dicen que pasó en estos cuando sentimos de tu gloria y tu poder cuando lloramos y hablamos en otras lenguas por el Espíritu Santo de Él cuando lloramos y hablamos en otras lenguas por el Espíritu Santo de Él y hoy con certeza mi amigo quiero decirle que Jesucristo está aquí en este lugar y si ahora mismo tú le entregas tu vida estoy seguro que aquí lo sentirás y si ahora mismo tú le entregas tu vida estoy seguro que aquí lo sentirás a muchas gentes les parece locura cuando les hablo del amor de mi Jesús y es que mi vida no puede callar todo esto porque sería negar su muerte en la cruz hoy su palabra con amor quiero anunciarla aunque las gentes digan que esto no es verdad aunque critiquen y digan que esto es locura pues en el cielo nuestro manicomio está aunque critiquen y digan que esto es locura pues en el cielo nuestro manicomio está y hoy con certeza mi amigo quiero decirle que Jesucristo está aquí en este lugar y si ahora mismo tú le entregas tu vida estoy seguro que aquí lo sentirás y si ahora mismo tú le entregas tu vida estoy seguro que aquí lo sentirás y si ahora mismo tú le entregas tu vida estoy seguro que aquí lo sentirás y si ahora mismo tú le entregas tu vida estoy seguro que aquí lo sentirás y si ahora mismo tú le entregas tu vida Gracias por ver el video.